Ojalá que las cosas no fueran así, pero los sentimientos son los que son. Lo que no sale de ti no se puede forzar, no podemos engañarnos siempre. Lo nuestro terminó, se marchitó como una flor, lo nuestro terminó, se apagó la llama. Lo nuestro terminó, se quebró como un cristal, lo nuestro terminó, ya no queda nada. ¿Qué puedo yo decirte que no sepas de mí? Si hemos vivido tantas cosas juntos. Lo que te quiero de ti, aunque tú ya lo sabes, un pedacito de mi corazón siempre será tuyo. Lo nuestro terminó, se marchitó como una flor, lo nuestro terminó, se apagó la llama. Lo nuestro terminó, se quebró como un cristal, lo nuestro terminó, ya no queda nada. Nosotros, que nos quisimos tanto, dejémoslo así, sin hacernos daño. Nosotros, que lo tuvimos todo, recordemos los buenos momentos. Y entre los dos, recordemos solo los buenos momentos. Y entre los dos. Y entre los dos Lo nuestro terminó Se marchitó como una flor Lo nuestro terminó Se apagó la llama Lo nuestro terminó Se quebró como un cristal Lo nuestro terminó Ya no queda nada Nosotros Que nos quisimos tanto Dejémoslo así Sin hacernos daño Nosotros Que lo tuvimos todo Recordemos Los buenos momentos Recordemos Los buenos momentos Entre los dos Entre tu y yo Entre los dos Entre tu y yo Entre tu y yo Y entre los dos Y entre los dos O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Enseñeis tos... Si se siente el objetivo no es